Después de más de un mes, vuelve la Libertadores 2021. Arrancan los octavos de final y acá, el que pierde, se va a su casa. Y en el primer cruce de octavos se enfrentan un argentino y un brasileño. Flamengo ante defensa y justicia, el equipo dirigido por Sebastián Becasese, una vez más quiere hacer historia contra un equipo grande. Ya le ganó la Recopa al Palmeiras, ya fue campeón de la Copa Sudamericana, ya clasificó en el grupo que compartía con Palmeiras e Independiente del Valle. Y ahora va, creo yo, que por la figurita más difícil. Porque a mi gusto, Flamengo es el máximo candidato a ganar esta Copa Libertadores. Por eso considero que va a ser el que clasifique a los cuartos de final. En mi análisis previo, tras el sorteo de octavos, lo que yo consideré fue que de los cinco equipos más fuertes que tiene esta Copa Libertadores, Flamengo está de un lado, solo, y del otro lado están los otros cuatro, que son Atlético Mineiro, Boca, River y Palmeiras. Pero bueno, ya veremos si defensa y justicia puede seguir sorprendiendo al mundo del fútbol y más todavía a mí, que hace rato lo vengo dando como eliminado y sigue clasificando. Pero esta vez no creo que tenga posibilidades. Brian Romero es nuevo futbolista de River, entonces pierde defensa a un jugador clave. Y Flamengo tiene un once lleno de figuras. No hace falta nombrarlos. Gabi Gol, Bruno Enrique de Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gerson, William Arao. Casi todo el equipo son figuras, así que lo veo muy bien. No solo para los octavos de final, sino para ganar la Copa. Y el ganador entre Flamengo y defensa y justicia va a tener que enfrentar al ganador de un duelo repetido, porque Inter de Porto Alegre y Olimpia se vuelven a cruzar en estos octavos de final. Recordemos que compartieron el grupo B, el grupo Parejo, el grupo Revelación con Deportivo Táchira y Always Ready, que hicieron campañas memorables. Pero que terminó de la forma que todos esperábamos, con Inter primero y Olimpia segundo. Me parece que el clasificado será Inter de Porto Alegre. En la fase de grupos le pudo ganar los dos partidos al tricampeón paraguayo de esta Copa Libertadores. Le ganó 6 a 1 como local en el Beira Río. Creo que hay una diferencia bastante grande entre los dos equipos. Y a Olimpia no creo que le alcance con ese envión anímico de la goleada a Deportivo Táchira. Porque ya pasó tanto tiempo que no es que a la semana siguiente de golear tuvo que jugar los octavos, sino que hubo un mercado de pases entre medio. Llegaron algunos jugadores, se fueron otros. Así que lo veo muy difícil para el equipo de Olimpia. Inter está jugando el brasileirado. No lo está haciendo de gran manera. Está en mitad de tabla. Creo que, como dijimos al principio de esta Copa, de los brasileños es el menos fuerte. Pero no creo que tenga problemas para clasificar a cuartos de final. Eso sí, no lo veo como candidato a ganar esta Libertadores. Seguimos del lado izquierdo del cuadro, donde creo que vamos a hablar del duelo más parejo y más impredecible de esta Copa Libertadores. Si tuviéramos que pasarlo a porcentaje, yo diría 50% Barcelona, 50% Vélez. La verdad es que son dos equipos que han hecho una muy buena fase de grupos, que han tenido grupos difíciles. Barcelona le ganó a Santos los dos partidos, le ganó a Boca como local y empató en la Bombonera. Realmente una fase de grupos bárbara del equipo de Guayaquil. Por su parte, Vélez compartía grupo con dos campeones. Después de muchos años sin jugar la Libertadores, Pudo aferrarse a ese segundo lugar, dejando en el camino a Liga del Quito, un equipo que siempre es complicado. Se llevó un empate del Maracaná, le ganó a Unión Lacalera como visitante. Me parece que, se vea por donde se vea, es un partido y una llave que va a ser muy pareja. En este caso me tengo que inclinar por uno de los dos, así que voy con Barcelona. Primero porque en la fase de grupos demostró que no le tiene miedo a ningún equipo. No perdió con Boca y le ganó en Ecuador. Le ganó los dos partidos a Santos. Mientras que Vélez, tal vez, en los duelos directos no fue tan fuerte. Recordemos que perdió de local con Flamengo, si bien pudo empatar en el Maracaná. Y con la Liga de Quito perdió como visitante. Así que me inclino por el conjunto ecuatoriano. Y aparte siempre está el deseo de que no sean puros argentinos y brasileños en las etapas decisivas. Sería muy lindo que Barcelona pueda repetir lo de 2017. Y meterse aunque sea en las semifinales de esta Copa Libertadores. Y llegamos al último partido de este lado izquierdo del cuadro, Cerro Porteño ante Fluminense. Único duelo en el que ninguno de los dos fue campeón de América. Recordemos que Cerro Porteño ha sido semifinalista en varias ocasiones, nunca llegó a la final. Fue semifinalista por última vez en 2011, terminó perdiendo con Santos, que saldría campeón. Y Fluminense fue subcampeón en la edición 2008, en esa recordada final contra la Liga de Quito, que al año siguiente repitieron por Copa Sudamericana. Pero ninguno de los dos la ganó y en este caso me parece que Cerro Porteño puede dar el golpe a pesar de haber clasificado segundo en su grupo, a pesar de que la pasó mal cuando enfrentó a Atlético Mineiro en esa zona H. Por el lado de Fluminense pudo aprovechar que River llegó muy golpeado al último partido. Le ganó muy bien como visitante. Pero recordemos que en el partido anterior había perdido como local con Junior. Creo que Fluminense es de los primeros, el que menos demostró y al mismo tiempo no está teniendo una gran campaña en el Brasileirao. Mitad de tabla para el equipo carioca. Cerro Porteño tiene un plantel con muchos futbolistas que fueron a la selección paraguaya, por nombrar algunos Espínola, Villasanti, Arzamendia. Si bien es inminente la salida de este lateral izquierdo del equipo paraguayo. Así que veremos qué pasa. Yo creo que va a ser un duelo parejo también. Bien, ninguno de los dos lo veo ganando la Copa Libertadores. Pero sí, tengo bastantes esperanzas de que Cerro pueda clasificar a los cuartos de final. Nos vamos para el lado derecho del cuadro para presentar lo que será sin dudas el gran partido, la gran llave de estos octavos de final de Copa Libertadores. Una final adelantada que van a disputar Atlético Mineiro y Boca. Dos equipos muy fuertes. Uno con muchísima historia. De los participantes de esta Libertadores es el que más copas ganó. Boca con seis Libertadores ganadas. Jugó las últimas tres semifinales. Es un equipo que tenga el plantel que tenga siempre va a dar pelea. Y del otro lado Atlético Mineiro que si bien no tiene tanta tradición en la Copa Libertadores. No había jugado la edición pasada. Solamente la ganó una vez y en 2013. Este año todos sabemos que es uno de los equipos fuertes. Que se reforzó muy bien. Que llegó Vargas, que llegó Hulk, que llegó Nacho Fernández. El entrenador Cuca. El mismo que en 2013 fue campeón de la mano de Ronaldinho. Entonces es una final adelantada. Si me tengo que inclinar por uno de los dos. Yo creo que Atlético Mineiro puede clasificar. Boca está cambiando bastantes jugadores. El fútbol argentino no está en actividad. Atlético Mineiro está haciendo una muy buena campaña en el brasileirado. De hecho, esta noche, porque esto lo estoy grabando el miércoles, le ganó a Flamengo 2 a 1. Así que va a ser un partido muy parejo. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo voy por Atlético Mineiro para que se metan los cuartos de final. Duelo de argentinos en estos octavos de final de la Copa Libertadores. Argentinos Juniors, la gran sorpresa de la fase de grupos. Clasificó en un grupo muy difícil. Y primero y con dos fechas de anticipación. Pero tuvo la mala suerte de que le tocó uno de los segundos más bravos. Que es River, compatriotas, se han enfrentado en el último torneo argentino. Y el equipo de la paternal le ganó como visitante 1 a 0 a River. Pero más allá de eso, yo creo que el equipo de Gallardo, cuando llega el mano a mano en la Libertadores, es otro equipo. Sabe cómo jugar, sabe cómo adaptarse a cada rival. Lo viene demostrando en cada edición de la Copa Libertadores y con una regularidad tremenda. Porque de las seis Copas Libertadores que dirigió Gallardo en River, ha ganado dos. Ha perdido una final. Ha perdido dos semifinales, que podría haber ganado tranquilamente. Y una vez sola ha quedado afuera en octavos, en aquella recordada serie con Independiente del Valle, en 2016. Pero bueno, no creo que Argentinos le pueda poner un freno al equipo de Gallardo. Que a pesar de la salida de Borré, se movió rápido y se reforzó con Brian Romero. Que era una de las grandes figuras de esta Copa Libertadores. Por el lado de Argentinos Juniors, realmente una campaña bárbara. Sería una gran sorpresa si sigue por esa vía del triunfo en la Copa Libertadores y logra eliminar a River. Si llega a pasar eso, atentos porque vamos a tener un candidato serio. Y una gran sorpresa en esta Copa Libertadores. Lo que pasa es que, si bien en la fase de grupos ya dio mucho que hablar, sería una total sorpresa que elimina a River en los octavos. Y siguiendo en el lado derecho del cuadro, nos encontramos con otro duelo que se repite de la fase de grupos. Porque Racing va a enfrentar a Sao Paulo. Pero no sé qué tanto nos podemos agarrar de estos partidos. En la ida fue un juego muy trabado. Empataron 0 a 0. Y en la vuelta, los dos jugaron con suplentes. Porque ya estaban clasificados y estaban peleando cosas importantes en sus torneos locales. Y ahí Racing ganó 1 a 0. Y ese fue el triunfo que le permitió clasificar como primero. El destino los quiere juntar de nuevo. Yo creo que ninguno de los dos está encontrando su mejor versión. En la previa de la fase de grupos hablábamos que Racing tenía todo este camino para ir perfeccionando una idea de juego con un nuevo entrenador. Creo que lo logró, pero a medias. Si bien fue finalista en el fútbol argentino, pasó los dos partidos ganando por penales después de empatar 0 a 0. Pero no es un equipo que tenga una idea de juego bien clara, bien definida. Y por el contrario, con Sao Paulo pasa algo muy extraño. Que es que, a pesar de que tiene un plantel con muchas figuras. Ahora también llegó Emiliano Rigoni, el argentino que es ambidiestro y un jugador muy habilidoso. Y que se adaptó muy bien al equipo brasileño. No logra los resultados. El equipo de Crespo recién hoy ganó su primer partido en el Brasileirao en la fecha 10. Llevaba nueve partidos seguidos sin poder ganar. Y esta vez lo logró derrotando a Inter de Porto Alegre. Que también es un equipo fuerte que juega la Copa de Libertadores. Y ya lo hemos mencionado porque va a enfrentar a Olimpia. Entonces, yo creo que a Racing le puede jugar en contra. Que el fútbol argentino no está en actividad. Y me parece que Sao Paulo está un poco mejor preparado para afrontar esta Copa Libertadores. Voy a ir con el equipo brasileño. Pero va a ser una serie muy pareja. Y realmente impredecible. Porque los equipos argentinos vienen sin rodaje. Y Sao Paulo, a pesar de tener muchos nombres. No ha demostrado tanto en los resultados en el Brasileirao. Pero me quedo con el equipo paulista. Y llegamos al último cruce de octavos de final. Palmeiras campeón vigente ante Universidad Católica. Uno de los más débiles, se podría decir. En estos octavos de final. Porque a los equipos chilenos les suele costar bastante. Pero no olvidemos que la última vez que hubo un chileno en octavos. Fue Colo Colo en 2018. Y sacó al Corinthians en octavos. Y la Universidad Católica, obviamente, no se va a chicar en esta instancia. Va a ir a buscar el batacazo a Brasil. Lo veo muy complicado. Sobre todo por la partida de su arquero, Matías Dituro. Y agradezco a Gabriel Reyes que me pasó el dato por Instagram. Uno de nuestros seguidores más antiguos. Y que siempre charlamos mucho del fútbol chileno. La salida de Matías Dituro creo que lo puede complicar a Universidad Católica. Era un arquero que era figura en muchos de los partidos de los cruzados. Y por el lado de Palmeiras, arrancó bien el Brasileirao. Tiene esa solidez característica. Un plantel que no sufrió demasiadas modificaciones de lo que fue la última Copa Libertadores. Recordemos que en el medio tuvo un bajón anímico en el que perdió el Mundial de Clubes. Perdió la Recopa. Pero cuando arrancó la fase de grupos, dio vuelta a la página. Y volvió a jugar muy bien. Tuvo un traspié contra Defensa y Justicia como local. Pero jugando con suplentes. Así que yo lo mantendría en lo más alto de los candidatos a Palmeiras. Viene de ser campeón y eso siempre es un incentivo. Hace muchos años que un campeón no repite título al año siguiente. El último fue Boca en 2000 y 2001. Así que Palmeiras también va a estar ilusionado con la idea de ser bicampeón en la Copa Libertadores. Y poder consolidarse en lo más alto del fútbol sudamericano. No creo que haya sorpresa lamentablemente para los chilenos. Pero en esta voy con Palmeiras. Bueno, yo ya me la jugué con mis 8 pronósticos. Si se dan los resultados que yo pienso, jugarán. Flamengo contra Inter. Barcelona contra Cerro Porteño. Atlético Mineiro contra River. Y Sao Paulo contra Palmeiras. Todo esto en los cuartos de final. Ahora quiero leerlos a ustedes y que me cuenten. ¿Cuáles creen que serán los clasificados en cada cruce de octavos de final?